Saludos familia, ¿cómo están? Nosotros somos Calibre 50 y estamos aquí en Claro Música. Hey, hey, saludos señor. ¿Dónde andan? ¿Están en el estudio o dónde están? ¿Cómo estamos, amigazo? Qué placer saludarlos. Muchas gracias por el espacio. Estamos acá en su casa, en Mazatán, Sinaloa, en el estudio donde pasa toda la magia que ustedes escuchan allá afuera, en todas las plataformas, que ven en todos nuestros videos. Aquí sale todo el producto de Calibre 50. Esto. Oigan, pues vamos a platicar de su más reciente sencillo. Míranos ahora, por favor. Este es un sencillo muy bonito de acá por composición de mi amigo acá Armando y Alex y Gus y Lau. La mera verdad, es un sencillo bien hermoso que habla mucho de amor. Uy, exactamente. Y también de lo nuevo, de lo nuevo de, pues míranos ahora. Uy, es una canción muy, muy bonita. Créeme que tiene todo el sello que la gente conoce de Calibre 50. Y bueno, yo creo que le ha gustado bastante a la gente porque viene, viene muy bien la canción, Maldito Dios. Eso. Oigan, a ver, este sencillo está dentro del siguiente álbum. ¿Cuántas canciones trae este álbum? Platícanos un poquito más de esto, por favor. Sí, fíjate que este yo creo que es un adelanto del siguiente álbum. El álbum aún lo estamos preparando. Todavía no está en la calle, estamos trabajando en eso. Pero yo creo que míranos ahora. Es el sencillo que abre este álbum, este 2022, que le estamos echando muchísima gana para todos ustedes. Eso. Oigan, pero bueno, entonces adelantemos un poquito. ¿Qué están haciendo en el estudio? ¿Están componiendo? ¿Están grabando? ¿Por qué están ahí ahorita ubicados? Fíjate que aquí prácticamente es el laboratorio de Calibre 50. Aquí sufren muchas ideas. El proceso de escoger las canciones de un álbum tiende a ser un tanto complicado porque, bueno, en toda la trayectoria de Calibre 50 hemos venido creando álbumes como muy versátiles. La música de Calibre 50 ha sido muy versátil. Entonces tenemos que estar aquí para proponer ideas, decir qué falta. Escuchamos también canciones de muchos autores muy talentosos que nos hacen llegar. Y prácticamente estamos como que a prueba y error. Estamos mezclando los ingredientes, los instrumentos para que salga todo esto bonito de Calibre. Oigan, bueno, como bien mencionas, digo, llegan muchas canciones y actualmente, o sea, imagino que ya hicieron menos, 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 pero aún así todavía están seleccionando. Como cuántas canciones están escuchando ahorita para el siguiente álbum? Fíjate que yo creo que el álbum, no estamos seguros todavía, pero de tanto, de tanto talento que nos hacen llegar, yo creo que va a tener que ser de 14 canciones. Casi siempre lo sacamos de 12, pero créeme que tenemos, yo creo que algunas 50 canciones ahí que estamos escogiendo y es algo bien complicado escoger solamente 14. Bueno, 13, porque míranos ahora ya está contemplada como el primer sencillo. Y sí, yo creo que tenemos ahí alrededor de 50, 60 canciones que estamos ahí preparando y créeme que grabamos casi todas y para ver cuáles, cuáles 14 son las, las ganonas. Oigan, y la pandemia, cómo, cómo los trató? Porque digo, gracias a ellos, como que ya parece llevamos de salida. Extrañaban los escenarios, extrañaban la gira, extrañaban la música. Cómo va esto? Cuéntenme. Fíjate que obviamente, pues nos afectó a todos la pandemia, este, pero somos muy bendecidos a, pues al estar, pues bien con nuestras familias, a nosotros tener mucha salud, este, pues obviamente, pues estamos muy tristes por, por los decesos tal vez, no, que, que, que tenemos algunos, este, con unos familiares, pero pues gracias a Dios, los, los, los cercanos, los nuestros están muy bien, este, nosotros, fíjate que en la pandemia seguimos trabajando, no, o sea, no paramos de trabajar nosotros y estamos siempre constantes, este, y pues bueno, agradecidos con la vida, agradecidos con Dios por estar haciendo música, que es lo más bonito del mundo. Bueno, pues muchas gracias. Eso. Oye, y al nuevo, ¿cómo te están tratando? ¿Cómo te tratan? Aquí anda, aquí anda. De pura, de pura carrilla. Todavía no la anovatada, todavía. Y la mera verdad, este, pues me la he pasado muy contento en los ensayos, ahorita hemos estado ensayando y ensayando y ensayando y pues va a ver que va a ser un show, uff, espectacularísimo, la mera verdad. La mera verdad es algo que yo nunca me lo esperé y pues ahorita estoy aquí viviendo mi sueño y vamos sobre el sueño. Oye, pero tú, tú te imaginabas, digo, a lo mejor escuchamos, ay sí, los artistas, ah, viajan, conciertos, tú te lo imaginabas todo, todo lo que estás viviendo, te lo imaginabas diferente, ¿cómo te lo imaginabas tú? Pues de un tiempo para acá, creo que fue cambiando toda mi expectativa de eso y ahorita, y ahorita sí, pues sí, a lo mejor este, pues a lo mejor podría ser que pese así, podría, pues poquito, ¿verdad? Pero la neta, si lo haces con amor y con entusiasmo y todo, creo que pues es mejor, pues sales mejor las cosas y todo, yo creo que haciendo lo que te gusta es la clave del éxito. Eso, oye, y si hubo novatada o va a haber novatada, a ver, ¿cómo es? Pues ya mero, ya mero, ya mero, ya mero está la novatada. Todos los días. Una sorpresa, todos los días tratamos novateando. Todos los días le damos novatada. El primer año, el primer año sí va a ser. Va a ser un año completo y después de novatada, si Dios quiere. No, hombre, es que la mala verdad, hay cosas que a veces no entiendo y yo así como que, achis, y luego me quedo pensando, así en la luna y luego ya caigo y digo, ding. Es que el señor por acá es de Monterrey y nosotros pues somos acá de Sinaloa y tenemos léxicos bastante diferentes en algunas cosas y pues nos la llevamos ahí albureándolo y agarrando cotorredo. Ok, oigan, pues bueno, ahora platíquenme un poco de las presentaciones, qué planes tienen para este año, festivales, algo que ya sepan que nos puedan adelantar. Fíjate que viene muchísimo trabajo, bendito Dios. Vamos a empezar, si Dios quiere, la gira la segunda semana de abril. Creo que si no me equivoco empezamos en Washington. Vamos a estar por una gira en Estados Unidos, una gira que empezamos en octubre del año pasado, pero por todo esto de los cambios y todo ese rollo ya no se pudo completar. Se puso un pause y vamos a retomar, si Dios quiere, ahora en la segunda semana de abril. Y obviamente pues visitando todos los lugares, todas las plazas que nos hacen falta. Hacemos como una gira de seis meses más o menos en Estados Unidos. La intercalamos con México, Colombia, Centroamérica, pero ahorita nos vamos a enfocar en Estados Unidos 100%. Eso. Oye, ahorita que mencionas Colombia, creo que la música, muchos dicen que el urbano está muy fuerte, lo colombiano, pero creo que también la música mexicana, la región mexicana en Colombia es de lo más escuchado, ¿no? Fíjate que sí, la primera vez que entramos a Colombia fue que hace como tres años, como unos cuatro años. Obviamente íbamos como todos, no íbamos, no manches, ¿a poco llega nuestra música hasta acá? Pero nos llevamos una sorpresa súper increíble del hecho de que sí gusta demasiado la música mexicana allá. Entró yo creo que primero como que el tipo mariachi, ¿vea? Al principio tuvimos como una restricción porque como que se le hacía raro la tuba. Y de hecho nos pidieron que sacáramos la tuba del estilo de calibre 50 y metiéramos como un tipo bajo. Pero pues ya que metimos las canciones y las empezaron a escuchar, como que empezaron a adoptar el gustito por el estilo de calibre. Y fíjate que funcionó bastante. A la gente le ha gustado muchísimo. Y a raíz de estos cuatro años que han pasado, que hemos estado ya prácticamente tanto presencial, en radio y promociones ahí en Colombia. A la gente le ha gustado mucho todo el estilo de calibre 50. Y sí nos sorprende que la música mexicana pues está tomando un auge muy grande, ¿no? Oye, y como ahorita que mencionas eso, el estilo de calibre 50 ha sido como muy copiado, ¿no? Porque ustedes fueron como los pioneros, como bien dice, incluir la tuba, estos sonidos específicos. Y de repente hay otras agrupaciones como que los han querido imitar, ¿no? Fíjate que es un estilo un tanto raro. Es una combinación de, siempre lo decimos nosotros, ¿no? Es una combinación de varios instrumentos del género. No deja de ser regional. Por ejemplo, la tuba de la banda sinaloense. La guitarra de 12 cuerdas que la ejecuto yo. Es una guitarra que usan acá para el estilo cierreño. También acá en el mismo Sinaloa. Pues la batería, que es una base 100% norteña, como la toca mi compañero Eric. Y el acordeón también, que pues prácticamente es norteño. Y esa mezcla, pues dio como algo distinto en un toque en los inicios del calibre 50 distinto. Y se quedó, ¿no? Obviamente vienen muchas corrientes y vienen también muchas fusiones. Que no dejan de ser los mismos instrumentos, pero pues cada quien tiene su estilo, ¿no? Eso. Oigan, y nos pueden ahí, aunque sea capela ahí, de nuevo sencillo, cantar algo. ¿Se podrá? Claro que sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión Ven que bien se ven los dos Tanto que decían que no Venga Oigan, y no les ha pasado eso a ninguno de ustedes, espero, ¿no? Me supongo Es que sé que a este muchacho le pasó porque de pasar en las fiestas privadas, de cantar en los autobuses de ruta, de cantar en los restaurantes, dice la canción, mírame ahora donde estoy, ¿eh? ¡Ah, qué amigo? Ahí está, ahí está, ahí está el bullying, ahí está el bullying, ahí está el bullying, ahí está el bullying y eres el nuevo, aguantar, 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 va a ser un año completo no matada, que se aguante. pues qué gusto me da platicar con mis amigos de Calibre 50 y esperemos la próxima que sea ahí en vivo ya sea aquí en la Ciudad de México o allá con unos marisquitos en Mazatlán así es, debe ser invitado nosotros somos Calibre 50 y queremos invitarlos a que escuchen todos los registros de Calibre 50 aquí en Claro Música venga